Fieldy y su proyecto solista. Reginald Albrezu, más conocido como el bajista de Gorn, bajo el nombre de Fieldy, ha confirmado en una reciente entrevista para el medio World for Benningham que está ultimando detalles a su álbum Jazz Fusion, en el que ha estado trabajando durante los últimos años. Sí, es un álbum de jazz, aunque usted no lo crea. El bajista asegura que la inspiración fue su esposa Dina, quien siempre le sugirió que lanzara algo propio. Por otro lado, el batero Ray, su compañero de Gorn, hará algunas apariciones en este nuevo camino. Por lo pronto, se sabe que Fieldy está dándole los últimos detalles a las canciones y que esto verá la luz aproximadamente a fines de noviembre de este año. Y para aquellos malentendidos, esto no significa la separación de la agrupación Gorn, solo es un proyecto personal. ¿Y ustedes qué opinan, público? Déjenme saberlo en la caja de comentarios de manera respetuosa. Si te gustó esta noticia, compártela con tus círculos, dale un me gusta y suscríbete al canal para ver mucho más.